A ver el organizador, mira un parado. Gracias a todos por venir aquí y hacer el esfuerzo de venir a la ciudad de Alcoy. Muchas gracias a Elche Patina, a Chema y a toda la gente que está promoviendo El Patina aquí en el canal. Gracias a Elche Patina. 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 Gracias a Elche Patina.